Señores, ¿cómo están? Un shalom bien grande y bienvenidos. Mira, son preguntas y respuestas. Sí, mira, nos han hablado aliado. Tenemos el 666. Sí, mira, no es 666. Entonces la pregunta es, ¿cómo se escribe 666 en el hebreo? Porque esto de aquí no es el 666. Y esto de aquí, oh, mucho menos es aquella imagen de cierto energético, ¿no ve? Sí, que tiene allí tres, tres, una manito que es que anda rayando, sí, 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 de cierto energético. Mira, tampoco es esta la idea. Y nos referimos a eso, está hablando, mira, no son babins eso de aquí. Esa es una marca, eso es un logotipo, ¿sí? En todo caso, si quisiéramos aprofundarnos más en el asunto, esto nada más es que la letra bet la estás viendo aquí arriba. Alef bet sería la letra bet que contiene los tres babins. ¿Estás viendo cómo usamos cosas del cotidiano? ¿Dónde vemos? Andamos en el súper, ¿no? Mira, ¿estás viendo el día? Entonces, ¿cómo se escribiría el valor 666? Y para aprender cómo se escribe, mira, ¿estás viendo aquí? Yo tengo el alfabet y tengo con sus valores de geometría, ¿estás viendo allí? Alef bet y gimel, dalet, rey, bab, zayn, re, tet, ¿sí? Hasta aquí va el numeral nueve. Después empieza aquí, oh, yo tengo entonces aquí las unidades, yo tengo las decenas y tengo las centenas, ¿estás viendo? Yud, kaf, lamed, me, nun, samer, ay, pe, tzadio, tzadias, noventa. Mira, ahí venimos aquí, oh, mira, en las centenas, ali, oh, ya tenemos la kuf, resh, shintaf. Mira, nuestro alef bet va desde la alef hasta la taf. Ahora, las letras finales, ahora, mira, para escribir este número vamos a necesitar las letras finales que son cinco. Mira, la ja final, men final, la nun final, pe final y la tzad final, ¿sí? Mira, la tzad final puede valer noventa o también puede ser novecientos. La pe final, ella puede valer ochenta como ochocientos. La nun final, ¿dónde está la nua? Ella puede valer cincuenta o puede valer setecientos, ¿sí? La men final, la men puede valer final cuarenta o puede valer seiscientos. Y la ja final, aquí estás viendo, la ja final, ella puede valer veinte o puede valer quinientos. Entonces, mira, hay una forma, ¿sí? Mira, hasta la taf para completar las centenas, porque la taf termina en cuatrocientos. Entonces, para completarlas hasta novecientos, hay este recurso de utilizar las cinco finales con valores de gematería. ¿Estás viendo? La ja final, men final, zay, la nun final, pe final y la tzad final. Para hacer nuestro ejercicio, para escribir el numeral seiscientos, entonces vamos a usar la men final que vale seiscientos. Estás viendo aquí, la samer, mira, que vale sesenta y la vava, que vale seis. Estás viendo aquí, mira, en la tablita salió en la misma línea, ahí estás viendo seiscientos, la men final, sesenta la samer y seis. La vava, ahí tenemos, mira, ¿sí? Lo vamos a pasar esto a la pizarra, ¿sí? Y antes de ir a la pizarra, estás viendo aquí, el alef, tablita, mira, va a empezar con la alef, va a terminar con la tablita, ¿sí? ¿Estás viendo? Y a partir de aquí inician las finales, ¿estás viendo? En esta plantilla que tenemos aquí, oh, men final, nun final, pe final, sal final, ja final. ¿Sí? Mira, ahí está acomodada para la facilidad en la plantilla, ¿no? El orden correcto es ja final, men final, nun final, pe final y la sad final, ¿sí? Mira, qué hermosura, cuando tú tienes los recursos, ¿sí? Y las vas entendiendo, vamos a acordarnos del valor de qué materia, mira, la tablita vale cuatrocientos, aquí empiezo, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos, ¿sí? Y el numeral mil lo vamos a usar la alef, mira, se utiliza la alef, pero se vocaliza elef, ¿sí? Elef es mil, ¿sí? Con las segol, ¿sí? Mira, ¿cuántos recursos tenemos? Y aquí también tenemos, estás viendo, la regla, estás viendo, de la alef a la tablita, y aquí están las finales, o kaf, y la kaf final, men, men final, nun, nun final, pe, pe final, tzadi, la tzadi final. Entonces, para escribir el numeral seiscientos sesenta y seis, ¿sí? ¿Estás viendo? Yo voy a colocar ali, seiscientos sesenta y seis, ¿sí? Yo voy a necesitar primero una letra que me dé el valor seiscientos, yo voy a necesitar una letra que me dé el valor sesenta y una letra que me dé el valor seis, ¿sí? Mira, en las tablas que hemos visto anteriormente, nosotros ya las hemos ubicado allí. Para el valor seiscientos, mira, nosotros hemos visto que vamos a utilizar la main final, entonces, ahí yo tengo la main final. Para el valor sesenta, nosotros vamos a utilizar la samer, ahí yo, aquella redondita, y para el valor seis, nosotros vamos a utilizar la main final, ahí yo, main final, la samer, ahí yo, samer, una rayita para indicar que es el numeral, y viene la letra, va, esto es seiscientos sesenta y seis. Y como estamos en los ejercicios, ahora, ¿cómo sería si solo escribiéramos seiscientos sesenta y seis, utilizando de la alev y a la tab, sin el recurso de las letras finales? ¿Sí? Mira, solo de la alev hasta la tab, utilizando estas veintidós letras, ¿cómo escribiríamos el valor seiscientos sesenta y seis? Para esto, nosotros necesitaríamos, entonces, la letra tab, que vale doscientos, ¿sí? Más la letra resh, digo, la letra tab, que vale cuatrocientos, más la letra resh, que vale doscientos. Si sumamos cuatrocientos, más doscientos, ya tengo seiscientos, ¿no? Ahí vamos a colocar la samer y la vaver al final. Estamos en nuestra área de trabajo, entonces, nosotros tomaríamos, alió, la tab, que vale cuatrocientos, alió, entonces, voy a colocar la tab, más la resh, que vale doscientos. Ahora sí, entonces, cuatrocientos más doscientos es seiscientos, la samer, alió, que vale sesenta vendría aquí, nuevamente le pondría la raíta y le pondría la letra vaver al final, alió, las dos formas, ¿sí? De escribir este valor, seiscientos sesenta y seis, así. ¿Estás viendo que el ejercicio es lindo y hermoso? Mira, nosotros no vamos a trabajar con el numeral seiscientos sesenta y seis, tal cual se aprende dentro, ¿estás viendo aquí, oh? Dentro del idioma griego. Nosotros vamos a verlo dentro del hebreo de la cámara, ¿sí? Que es muy diferente. Hemos visto alió, el seis, seis, seis. Hemos hecho el ejercicio, estás viendo la mano, las catorce falanges y todo. Ahora, hemos visto cómo escribimos ahora sí el numeral seiscientos sesenta y seis, ¿estás viendo? De la Aleph a la Tav y aquí arriba utilizando las veintisiete letras incluyendo las finales. Ahora, vamos a volverlo a reescribir el número seiscientos sesenta y seis a partir de los conceptos de la Cábala. Y se va a ver que esto no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido en el sistema religioso de donde hemos salido. Entonces, yo voy a escribir primero el numeral seiscientos. Vamos a utilizar aquí, oh, este de aquí, oh, del Aleph a la Tav, incluyendo las cinco letras finales. Main final, Sameh Havav. Entonces, primeramente, yo voy a escribir la main final. Lo vamos a hacerlo aquí, oh, aquí, oh, ¿estás viendo? Yo voy a hacer la main final, mira, de forma más grande, ¿estás viendo, Lía? Esto, mira, yo tengo una main final que nada más es que una forma cuadrada, ¿sí? ¿Estás viendo? Mira, esta es la corrección final, ¿se acuerda? Mira, estamos entrando ya en la Cábala. Ah, estamos viendo a partir del enfoque cabalístico, mira, ¿estás viendo? Yo tengo el numeral seiscientos, que es la corrección final. ¿Estás viendo aquí la palabra? Bereshit, Bará, Eluquín, Teachamay, Bet Eretz. ¿Estás viendo la palabra Yerushalá? ¿Estás viendo la main final aquí, oh? Mira, son los seis días, las seis letras donde harás toda tu obra y este es Shabbat. Entonces, la main final es la corrección final. Es A, Eretz. Tiene que ver con el mundo físico donde haremos nuestra reparación, los Ticuns. Por eso es que la main está cerrada por todos sus lados, así como si la main nos atrapara para hacer la corrección, nos guste o no nos guste. Pudiéramos haber escogido, ¿no? Hacer esta reparación con dolor o sin dolor, ¿no? ¿Estás viendo? Nos va a atrapar todo y sabe qué cosa nos está atrapando últimamente. ¿Estás viendo la comparación? Está haciendo aquí, oh. La main final, ella va a tener la misma forma que nosotros tenemos aquí de nuestro celular. ¿Sí? Si tú la quieres aquí, tú lo puedes alargarle un poquitito más. Vamos a hacer el ejercicio alargándola un poquitito más. Entonces, yo le voy a quitar esta línea de acá y la voy a alargar más para darle esta forma que tenemos aquí del celular. Alí, ¿lo estás viendo? Ah, mira, tiene la misma forma. ¿Quién se hubiera de imaginar? Aquí estamos en la corrección final. Es necesario toda esa tecnología disponible en donde? En la mano, Alí, oh. Sí, mira, esta es la main final. ¿Y estás viendo aquí? Oh, mira, ella tiene la misma forma. ¿Estás viendo? Ella está un poquitito más alargada hacia abajo. El número 600 ya lo tenemos. Ahora yo necesito aquí la samaj. ¿Sí? Que es el 60. Entonces, aquí, oh. La samaj, ella va a venir dentro de la main. Mira, estamos haciendo aquí, oh, con el color azul. ¿Estás viendo? ¡Wow! Entonces, yo ya tengo 660. ¿Estás viendo, Alí? 660. ¿Estás viendo? ¿Se acuerdan lo que es la AIN? La AIN es el ojo. ¿Sí? Mira, no es casualidad que vemos. Mira, tenemos la main final. Esta zona aquí yo tengo el aparatito. Y lo que aparece aquí en la pantalla, ¿con qué lo miramos? Con el ojo. ¿Sí? Mira, entonces yo tengo la main final que vale 600. La samaj que está dentro de la main final que vale 60. Ahora, esta main final es la contracción de la luz, ¿sí? Como la luz es uniforme, al contraerse, ¿sí? Ella se contrae de forma uniforme. Entonces, ella va hacia el centro hasta formar, mira, hasta formar la letra samaj. ¿Estás viendo cuánto se aprende de la Kábala? Es la contracción. Como la luz es uniforme, primero él está de forma cuadrada. Él empieza una contracción para formar un espacio vacío. Al contraerse, ella va en armonía y forma el círculo. Es la contracción. Mira, qué cosa más linda, ¿sí? Y este círculo, aquí, él está oscuro porque dice que el Eterno le sacó toda la luz que había, ¿sí? Este sacar, esta contracción se llama Zinsum. Que la contracción es sacar la luz. Entonces, yo voy a colocarla aquí, nuevamente la Samaj, ahora en color más oscuro. ¿Sí? Como hubo la contracción que ocurrió, sacó toda la luz. Y al sacar toda la luz, ¿sí? Mira, hubo un ocultamiento de la divinidad, ¿estás viendo? Tenemos la main, final, la samaj. Y ahí dice, ¿qué ocurrió en este ocultamiento aquí? Porque ella tiene una forma circular perfecta, ¿sí? Esto, ¿estás viendo cómo se hace el ejercicio? ¿Sí? Es una hermosura. Y a esta contracción, ¿sí? Con el ocultamiento de la luz, ¿sí? Toda la luz fue ocultada. ¿Sí? Mira, dice que el Eterno introdujo dentro de ella un kaf, un as de luz. ¿Estás viendo cómo se hace el ejercicio? Mira, yo ya tengo la main, final, tengo la samaj. Y esta vava es el as de luz que se ha introducido. Mira, el Eterno introdujo allí esta. Esta es la vava, ¿estás viendo? Entonces, yo tengo 666. Mira, es todo el universo. El Eterno se contrajo produciendo allí una esfera donde le sacó toda la luz. Y dentro de esta contracción, el Iecto, un kaf, un as de luz por esta vava. ¿Estás viendo lo que es el numeral 666? Si lo quisiéramos estudiar en la Kábala. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido en el sistema religioso de donde hemos salido. Para esto le coloco, ¿estás viendo? La división, por eso es de la ved hacia la izquierda. Y no es de la ved hacia atrás. Mira, hacia atrás yo tengo el texto griego, que es todo lo que hemos aprendido del 666 con sus películas y todo aquello, ¿no? Y mira, como la Kábala ve este numeral de forma muy diferente. Está haciendo allí, los sabios se reúnen para desendramar secretos y ellos juegan, ¿sí? Ellos hacen juegos con las letras hebraicas y de estos juegos salen estas bellezas que usted está viendo. Mira, qué hermosura, señores, un shalom bien grande.